Secuencia Romántica DJ Over No pensé que era amor y lo dejaba correr Iba atando mis manos, me alejó del ayer y el mal Que antes miraba estando solo, hoy vale nada sin ti Lo sé, queda poco y ya te tienes que mirar Mi alma llorará, mi amor llorará y caerá en un pozo Pues te vas y quedo muy solo Cuántos segundos más te podré mirar Y es verdad que al hablar, de amor al hablar Me destrozo, pues te vas y quedo tan solo Que prefiero morir Sin pensar en mañana y sollozando de pie Ya no tengo palabras, no te volveré a ver jamás Y esto me está arrancando todo Me está matando, yo lo sé Está bien Dentro de poco, no te volveré a ver No te volveré a ver jamás 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 Como quisiera poder vivir sin nadie Como quisiera poder vivir sin nadie Me encantaría quererte un poco menos Como quisiera poder vivir sin nadie Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin nadie Como quisiera calmar mi afición Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Como quisiera lanzarte al olvido Como quisiera guardarte en un sacón Como quisiera borrarte de un sonrido Me encantaría cantar esta canción Comenzamos este juego tú y yo Yo porque no tenía nada que perder Cuando yo te encontré Tú ya tenías Otro a quien amar Cada instante te haces más dañar de mí Pero cada locura que tú hagas es por mí Y todo sigue igual Y poco a poco nos dejamos llevar Yo sé que esperas algo más dañar de mí Yo nunca lo diré Quiero olvidarte Tú no has hecho nada para yo cambiar Quizás podres no volverme a encontrar Tú sabes cómo soy Y te imaginas Que nunca cambiaré Tú siempre esperando más dañar de mí Tú siempre esperando más de mí Ninguno se vela Yo no has hecho nada para yo cambiar Yo no he visto nada para yo cambiar Tú siempre esperando más dañar de mí Yo no he visto nada para yo cambiar Tú siempre esperando más dañar de mí Porque yo no he visto nada para yo찬ra de mí Y yo no he visto nada para yo pagar Y empecé a soñar y a sentir Todo está bien, pero llegaste tú Y empecé a soñar y a sentir No, no voy a verte más, no pensaré en ti Me quitaste la ilusión, ya no lucho por tu amor Tú me has roto el corazón, partiste mi alma en dos De los suelos me alzaré y otro amor encontraré Sé que no es fácil perder y ahora me tocó a mí Perdido en mis lágrimas, no acariciaré tu piel Tus besos yo los guardo en mí, ya no estás junto a mí Tú fuiste mi inspiración, un poema, una canción Pero mi mente ya olvidó, no hay rencores, no hay dolor Tu indiferencia me tocó el alma, tus labios me quitaron la miel Tus ojos me robaron la razón Sé que no me olvidarás Que nadie te amará Como yo te amé Cuánto te lloré DJ, over Y no me olvidarás C parabio Fue difícil para mí Porque te quise desde que te conocí Estoy aquí pensando solo en ti Y tus recuerdos lo son todo para mí ¿De qué sirve querer si después vas a fallar? No quise terminar, pero lo tengo que aceptar La ausencia ya puso en llanto mi corazón Con el recuerdo que tuvimos tú y yo Pasarán los días y tu voz quedará en cada rincón Yo soy susurro cuando hacíamos el amor Difícil de pensar que ya nunca volverás Tus alas volarán y en otros cielos sofrerán Y la verdad es que no siento solo Pues nunca te podré olvidar Y la verdad es que me siento libre Aunque las noches sean de soledad Y la verdad es que te llevo adentro Pues ocupaste un lugar Y por tu bien espero que no vuelvas Pues la vas a pasarme mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy hay entre los dos El pasar de una vida El pesar de mis noches El morir de mis días sin saber Si aún eras mía, eras mía Hubo un tiempo en que yo no quería dar un brazo a todo ser Pero el alma entregué porque seas mía sin saber qué hacer Con tu alegría, ay, tan lejos de mí te encontré Adoré de mirar, a punto de decir que ya no estoy aquí Y tan cerca de mí yo te hagué Cuando busqué mi corazón y encontré tu compañía Cuánto puede cargar tu vida sola Cuánto dura una noche, cuánto pesan dos vidas sin saber qué hacer Si son distintas, si son distintas Hubo días en que tú diste tu brazo a todo ser Y ahogaste en el mar de mis recuerdos sin saber nada Y ahogaste en el mar de mis recuerdos sin saber qué hacer De la soledad Que si estoy bien o mal Que si puedo reír O si puedo llorar Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste así De mí no estoy De mí no estoy De mí no estoy Camino por las calles sin pensar No hay voz sin escuchar Abrazos sin sentir Soy el único muerto que puede caminar Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste así De mí no estoy Solo existe este maldito amor Porque es más grande que el sol No tiene compasión No preguntes por mí Yo ya no estoy aquí Yo ya no estoy aquí Te miro Me miras Sé que mis ojos se ponen nervioso Y te ríes Y no sabes que te quiero Quisiera decirte Tantas cosas solo en un segundo Y no puedo Y tú no sabes que te quiero Tú te acercas más Yo no puedo más Poco a poco Lentamente Tus ojos se cierren Y siento tus labios Que se acercan más Poco a poco Lentamente Quiero continuar bien Ahora siento algo muy dentro Que me cae y hay nada más D.J.O Quisiera encontrar Alguien que bese como tú Alguien que me abra igual que tú Y que me abrace Y acabe con mi soledad Alguien que sienta de verdad Pues por las noches Cuando pretendo volver a amar Me hace llorar la realidad Y es que yo temo Yo no me quiero acostumbrar A lo de hoy al mirar Pero el silencio Salen cosas de verdad Me atrapa el tormento Si tan solo Mirase más allá Pero sé que no puedo No puedo más Quisiera vivir A ese momento del final Y no viviría nada más Cuando veas una estrella fugaz Guárdale en tu corazón Es el alma del quien que consiguió Dar a lo suyo su amor Cuando oigas un niño preguntar ¿Por qué el sol viene y se va? Dile por qué en esta vida No hay luz sin oscuridad Si eres capaz de devolver Con una sonrisa Una traición Si eres capaz de dar tu mano a quien Con la suya Te señaló No eches raíces en un sitio Muévete Pues no eres un árbol Para eso tienes dos pies El hombre más sabio Es el que sabe Y en su hogar Es tan grande Como lo puedo imaginar Cuando veas una estrella fugaz Guárdale en tu corazón Es el alma del quien que consiguió Dar a lo suyo su amor Cuando oigas un niño preguntar ¿Por qué el sol viene y se va? Dile por qué en esta vida No hay luz sin oscuridad ¡Suscríbete al canal! El mejor día es en el que el alma te da mi ser No olvides lo aprendido, no dejéis de comprender Rodéate de buenos si tú no parecerás Rodéate de sabios, algo que se quedará El mejor día es en el que el alma te da mi ser No olvides lo aprendido, no dejéis de comprender Rodéate de buenos si tú no parecerás De tanto buscar ayer en una dirección de internet Un foro de forofos, de pelis de terror y de serie B Y ahí conocí a una mujer Que me escribió amor solo en inglés Su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé Para qué quiero más Si me da lo que quiero tener Te di todo mi amor, arroba los punto com Y tú me arroba, arroba, arroba do la razón Mándame un email que te abriré mi buzón Y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón De mi corazón D-d-d-d-d-d-d-d-d-dj Over night Mientras sí Te busco y no te quiero ya En cada amanecer En cada noche seré esta Mientras sí Llenas tú mi soledad Eres mi pasión, eres mi razón de vivir Siempre estuviste en mí y no te pude alcanzar Siempre estuviste aquí, eres ilusión, eres realidad Eres como un sueño del que no puedo ya despertar Yo quiero una verdad, yo quiero una razón No puedo comprender por qué no te puedo encontrar Yo quiero una verdad, yo quiero una razón No puedo comprender por qué no te puedo encontrar Yo sé que nunca podré dejar de quererte una vez Y es que aunque no puedas hablarme Yo sé bien lo que quieres decirme No sé si pueda resistir El tiempo lo sabrás decir Y es que aunque no te tengo cerca Aún te puedo sentir Y solo yo quiero Que seas mía otra vez Y aunque llore en mi corazón Nunca te olvidaré Es difícil contar la vida No hay como empezar Pero una huella en el alma es un buen punto de partida Una voz que ya no escuchas Una voz que ya se fue Lamento no haberla contactado antes Fui su gran amigo Y olvidé cuánto venía para mí Pero bueno, todo se dio de la nada Éramos muy bohemios a pesar de mi universidad y de su bachillerato Nos divertíamos pensando que todos eran tontos Y nosotros no Es no es mi intelectual Recuerdo que conseguí la llave de la tienda de mi padre Y allí fue su primera vez A pesar de lo linda que era rarísimo Yo nunca pensé en sexo o en placer cuando lo hicimos Luego nos encontramos con unas amigas En la calle Andábamos en grupo Relajadísimos Alucinados por lo que había pasado A pesar de todo Yo nunca le dije para estar Pensé que todo empezó a seguir Así debía terminar Le expliqué que se destruiría todo si lo hacíamos Ella no entendió O quizás yo no entendí Decidió abandonarme, dejarme Y portarse muy mal Horrible Yo casi me muero Pero bueno, las historias de amor son así Con dolor y con desorden Lo acepté, ¿no? La estabilidad y la tranquilidad Son el final feliz de cualquier película De cualquier libro Bueno, yo estaba en la mitad del cuento Desubicado y con demasiados desórdenes Decidí cambiar y formalizar mi vida Por primera vez decirle a alguien No sé, o sea, ¿quieres estar conmigo? Tenía ella una gran amiga Que alguna vez nos echó de su casa Por cosas que no pudo contar Me acordé quién era Recuerdo que estaba guapa En el fondo me gustó esa reacción Decidí buscarla y conquistarla Así de simple Iba a ser difícil Pero finalmente lo conseguí Fue un accidente Yo jamás pensé quebrarle el corazón A la chica de la que había al principio Ah, ella se fue De vez en cuando enviaba chocolates A mi hermana y regalos Cartas a nosotros inclusive Preguntando por mí Pero yo siempre quedé en silencio Con mi hermana y regalos Con mi nueva chica estuve una larga felicidad de tres años Fue lindo, visité Europa Me fui a la universidad Me fui a la universidad Y había bien con la música Era espectacular todo Me sentí encaminado Paró Mi viejo falleció Mi mamá perdió la casa Y el desorden y confusión regresó Me enamoré de nuevo Y bueno, se acabó de nuevo Sé que debí tomar tu mano Cuando solíamos caminar Sé que debí estar a tu lado Para algo más que disfrutar Lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé Lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé Sé que debí dejar de lado Y que la razón debía ganar Sé que debí no hacerme caso Sé que debí volver a amar Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé De nada sirve decirte amor De nada sirve ahora llorar Como quisiera estar soñando Y con tus besos despertar Una oportunidad perdida Que en el amor no vuelve más No, 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 no Son alecciones de la vida Que nunca más te servirán Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé Llévame a la estación Espero que te vuelva a ver Ya no puedo evitar Esta sensación de soledad Si así es como quieres Yo me iré, yo me iré Muy, muy lejos Si así es como lo ves Solamente te pido algo Oh, 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 oh Déjame, déjame Que te toque la piel Oh, 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 oh Déjame, déjame Que yo te pueda ver Que yo te pueda ver Oh, 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 oh Te diré solo adiós No sé cuánto hacía Que no estaba bien A veces buscas A veces ganas Y otras perdés Entonces quieres ver Una luz En la noche Buscando una razón Para un corazón hecho pedazos Oh, oh, oh Déjame, déjame Que yo pruebe tu miedo Oh, 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 oh Déjame, déjame Que te toque otra vez Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¿Por qué no he de entender? Si está dicho Oh, 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 oh No simules piedad Tengo mis ojos Y encima tuyo Solo pediré Déjame, déjame Que te toque la piel Oh, 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 oh Déjame, déjame Que yo te pueda ver Que yo te pueda ver Oh, 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 oh Oh, 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 oh Déjame, déjame Que yo pruebe tu miedo Oh, 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 oh Déjame, déjame Que te toque otra vez Oh, 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 oh Déjame, déjame Déjame que te toque la piel Oh, 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 oh Déjame, déjame Que yo te pueda ver Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh El hombre está acercándose Hacia el encuentro con la frontera Cambio una decisión La puerta abierta de una nueva era Un mundo que gira al revés Pretende que navegue en él Jogiendo mis ideas El ruido ambiente y soledad En la ciudad nos aíslan de todos Por eso comencé a escarbar Para encontrar los mil y un tesoros El mundo que gira al revés Pretende sumergirme en él Ahogando mis ideas Aquí Tengo el presentimiento Que aquí Nada voy a arrastrar Desde aquí Solo voy a vivir Mío y ahora La vida hay en mi corazón Pues imaginación es verdadero Mientras el tiempo aluce aquí Por un segundo casi puse en vuelo Y el mundo que gira al revés Pretende que me encienda en él Quemando mis ideas Cuando hasta un ciego puede ver Y nos callamos sin saber Perdiéndonos la vuelta Desde aquí Tengo el presentimiento Que aquí Nada voy a arrastrar Desde aquí Solo voy a vivir Mío y ahora Mío y ahora Es por ti que veo ríos Donde solo hay asfalto Es por ti que hay océanos Donde solo había chacos Es por ti que soy un duende De complicer del viento Que se escapa de madrugada Para colarse por tu ventana Es por ti que no hay cadenas Si sigo el mismo de tus cadenas Es por ti que no hay cadenas Es por ti que rozo la locura Cuando naveo por tu cintura Es por ti que soy un duende De complicer del viento Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Para colarse por tu ventana Y decirte Y decirte Tus labios son de cega Tus dientes del color de la luna llena Tu risa la sangre Que corre por mis venas Tus besos la tinta de mis versos Que siempre te cuenta Es por ti que veo ríos Donde solo hayas Es por ti que hay océanos Donde solo había charcos Es por ti que soy un duende Complicer del viento Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Para colarse por tu En el otro día Unos amigos me convencieron De que era fácil Y se ganaba Su buena plata Y entonces fui Con la corbata De mi tío Y pregunté Si por ahí Vendían drogas Y ahora Y ahora bueno Estoy aquí Detrás de esto Algunos días Viene la Mari A visitarme Dime cuántas veces Quieres que te lo repita Dime cuántas veces Quieres que te lo repita A veces pienso A veces pienso Que lo que hice Lo hizo otro Cuando en mi pieza Veo el infierno En el que duermo El juez me dice Que debería Estar perpetuo Y que los años Arreglarían Mi conducta Dime cuántas veces Quieres que te lo repita 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 A ti he tomado Un par de tragos O no sé cuántos Cuando me veo Con un cuchillo En la mano Y en eso Llega Esa mujer A reclamarme Y no recuerdo Cómo cayó Mi su nombre Dime cuántas veces Quieres que te lo repita 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 Quieres que te lo repita Quieres que te lo repita Overnight Hoy que ya sabes Lo que siento yo Y cuánto Me gustó decírtelo Las cosas en la un Y no me fueron bien Yo no sirvo Para ser un doctor Tu música es lo que me gusta a mí Baterista Roquero quiero ser Tengo una banda Que suena muy bien Y en la mauta Yo lo voy a llenar Vas a ayudarme Contéstame No, no, no Respóndeme Tendrás que hacerlo ahora Contéstame No, no, no Respóndeme Tendrás que hacerlo ahora Viejo Comprende que no todos son Grandes doctores como tú Este es el mundo que siempre soñé No me obligues a tener que oír Suelta mis riendas Contéstame No, no, no Respóndeme Tendrás que hacerlo ahora Contéstame No, no, no Respóndeme Tendrás que hacerlo ahora Contéstame No, no, no Respóndeme Tendrás que hacerlo ahora Contéstame No, no, no Respóndeme Tendrás que hacerlo ahora Te llevas amor, si así lo quieres, ¿qué puedo no hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Y quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo habrás Más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás Vente olvidando eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás DJ, over Más de cien, montando las luces para volver De nuevo estoy, buscándote sin saber dónde voy Y del timón, aferrándome con fuerza Adivinando qué piensas Muriendo de sed De verte otra vez Dos mil cigarros y mil cervezas en la cabeza Alucinando que el auto se eleva por la maleza Y de nuevo el sudor Está enfriándome las penas Empapándome de penas Y si mi destino está en ese camino Me lo llevaré Carreteras montadas Nieblas heladas Otra vez estoy manejando en la madurada Con el temor de ser Lo que pueda ver Seguiré manejando en la posta a la mañana Es madrugada Casi las cuatro de la mañana Cayendo sola Las almas que liberan desdichadas Perdóname Pues sin querer Es que no entiendo Si hay tanto tiempo Sé que puedes volver Carreteras mojadas Nieblas heladas Otra vez estoy manejando en la madurada Con el temor de ser Lo que pueda ver Seguiré manejando en la posta a la mañana El miedo de verte Me va rodeando Te va separando de mí Te va separando de mí Seguiré manejando en la madurada Y ya seguiré manejando en la madurada Canto, canto, canto Tiempo al tiempo Tanto, canto, canto Tiempo Estoy sintiéndome solo En este corazón Silencios de odio Estoy volviéndolo a verte En esta solución Momentos de agobio Canto, canto, canto Tiempo Estoy cayendo en tu mente En toda tu pasión En esta tela de araña Estoy rozando tu vientre En mi imaginación Deseos de hombre Recuerdo tu nombre En esta habitación Tus labios, tus besos Recuerdo tu nombre En esta habitación Tu cuerpo Tu anhelo Te HTML grupos Tu Tengo much como Sardar Carriras Pero ải P Extra Tiempo Trucs Sardar En esta habitación Tiempo Tiempo 一定要 ¡Gracias! Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez Estrella fugaz que enciende en mi ser, misteriosa mujer Con tu amor sensual cuánto me das Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy, haz el ritual Llévame al mundo donde pueda soñar Debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das, me ayudará Al amanecer tu imagen se va, misteriosa mujer Dejaste en mí, lujuria total, hermosa y sensual Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo tibio, casi real Deberé buscar una señal En aquel camino por el que vas Debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das, me ayudará Me ayudará Tu presencia marcó en mi vida el amor, lo sé Es difícil pensar en vivir ya sin vos Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo tibio, casi real Uh, debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das me ayudará Y me tiflechar con esta canción Temblando con los ojos cerrados El cielo está nublado y a lo lejos tú Hablando de lo que te ha pasado Intentando ordenar palabras para no hacerme Tanto daño, tanto daño Tanto daño y yo sigo temblando De la mano y con mucho cuidado Os besasteis en silencio donde no había luz Y me hace gracia tu manera de contarlo Como el que cuenta que ha pensado Que ha decidido que seguimos siendo amigos Y yo estoy temblando y llorando Me había jurado que nunca iba a llorar Escuchando cada palabra que no quiero escuchar Desgarrándome, suplicándote Intentando hacerte recordar Pero tú... Así que tú... Cuatrocientos golpes contra la pared Han sido bastantes para aprender A encajar con gracia y caer de pie Esconderlo dentro y llorar después Por eso cuando dijo que no me quería Apreté los dientes, dije que me iría Mil pedazos de mi corazón Volaron por toda la habitación Se quedaron todos rotos por el suelo Uno fue a clavarse en su chaqueta de cuero Los cogí deprisa y me los guardé Por si hacían falta para otra vez En medio de mi pecho quedó un agujero Porque no se diera puso en mi sombrero Mil pedazos de mi corazón Mil pedazos de mi corazón Volaron por toda la habitación No se diera puso en mi corazón Música Cuando estoy por caer Yo sé que tu amor me volverá a socorrer Venceré el temor Mientras sepa que tú sientes dentro lo mismo que yo En el dolor y el bien tú me supiste amar Y lo que soy es por ti sin dudar Eres mi protección, mi sostén Frente a todo mi mejor opción Por siempre tú Mi poder, mi valor A través de lo peor Mi luz, mi cielo azul Mi gran amor aún Por siempre tú No hay ningún amanecer Que no me despieres sin saber Que te soñé Soy por ti Muy feliz En mi alma para siempre Hay un sitio para ti No importa donde esté Tu amor me encontrará Iluminando mi ser, mi oscuridad Y eres mi protección, mi sostén Frente a todo mi mejor opción Por siempre tú Por siempre tú Por siempre tú Mi poder, mi poder Mi poder, mi poder A través de lo peor Mi gran amor aún Por siempre tú Mi guardián será Mi guardián será refugio de tu querer La fe que me hará creer Que vale mi vida Un hogar al cual por siempre volveré Te amo Por siempre tú Solo tú Eres mi protección Mi sostén Frente a todo mi mejor opción Por siempre tú Por siempre tú Mi poder, mi amor A través de lo peor Mi luz, mi cielo azul Mi cielo azul Mi gran amor aún Mi luz, mi cielo azul Mi gran amor aún Por siempre tú Tú Las mejores mezclan solo con DJ over